Bueno, el tercer tiempo que hablaba Angelo, el que quiera es fuera de Guasilvino, pero de a mí, hacemos un asadito abajo, compartimos con los héroes, comemos algo y el que quiera preguntarles más en detalles. Se contacta. Bueno, vamos ganando tiempo porque esta charla está para una hora, así que voy a tratar de resumirla y después en el tercer tiempo alguna pregunta. Yo soy el Vigarín Retirado, Marcelo Llorona, soy aviador militar y soy veterano de la Guerra de la Vida. ¿Por qué digo esto como presentación? Es lo único que hablo de mi persona. Porque como aviador militar me permitió superarme permanentemente toda mi vida. Las constantes cambios, el cambio de avión, el cambio de categoría, las misiones, lo que tenía que hacer, me permitió superarme permanentemente. Y eso me permitió mantener de vivo durante toda mi vida. Y lo segundo, que es ser veterano de Madrid, es lo que uno cada vez que viene y se para o escucha, es lo que le hace remorrar. Lo que pasó hace 37 años. Hoy soy un señor mayor de 37 años y tenía 30, era un niño. Así que remorrar eso y venir hoy acá a cantar el himno, realmente uno lo... para los cadentes del colegio es una caricia mental, una caricia en mi corazón. Escuchar el himno en un lugar que uno no lo espera y hablar sobre esto, que fue una situación trascendente en la vida de cada uno, de los que tuvimos la oportunidad de estar ahí. No porque quisiera, sino porque estábamos. Es la realidad. Y todo esto me da tiempo para empezar y que no me cuente el tiempo que tengo restante, que es escaso para mí. Y decirle que esto, y no me lo conté eso, esto, como dijo Marcelo recién, es la experiencia de vida de uno. ¿Qué le voy a contar? La historia enciclopédica. Yo le voy a contar lo que yo viví. Y lo que yo viví era la vida de un joven oficial, primer teniente, 30 años de edad, que estaba viviendo en como duro de la guerra, no en la guerra de ellas, antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Y eso estoy en lo que hablo, en general, cuando hablo de la guerra de banderas. A ver si lo ve. Sí. Bien. Esto se llamó Operación Aérea de Rescate Sanitario porque es una misión que se realizó el 29 de mayo del 82 para atraer gente que estaba y se estaba en combate de la isla Borbón. Y este mayo, para que esto no sea una charla de café, tiene que ver con la actividad aérea, la novena vega aérea, muy rápida, la situación frente al conflicto, la situación táctica, tres misiones que van a dar pie a el punto de de que es la misión que yo viví, y las conclusiones. Para los creantes del colegio militar, que por supuesto tampoco uno esperaba tenerlos acá, las conclusiones tienen que ver con esa carecia del arma, tiene que ver con valor, tiene que ver con lo que el hombre, el soldado, debe tener. El segundo punto, que yo lo traigo aunque no sea mío, pero explica mi situación, mi vida explica eso. Tiene que ver con lo que se vivió previo al conflicto de Madrid. Bien. Con respecto entonces al primer punto, yo estaba detenido en el escuadrón Puyotter, Comodoro Rivadavia, un escuadrón 6 de transporte aéreo con aviones Puyotter, 7 aviones Puyotter, que cumplían esta tarea, ni más ni menos. Llevar o traer pasajeros desde la costa hacia la condición de la condición de la costa. Es decir, hacer lo que hoy sería una línea de tercer nivel. Llevar de una zona que tiene poca infraestructura, pocas comunicaciones, poca pista, a una pista donde va la aviación comercial. Eso es lo que cumplía la AVE, líneas aéreas del Estado, primera y única línea de covento que tuvo este país a partir del año 42, cuando existía la Fuerza de Gran Aviación del Ejército, en el año 42. Es decir, que la tarea que nosotros cumplíamos en una tarea, yo diría, no de comercial, sino humanitaria. Estamos en contacto y lograba la comunicación con el resto de la Patagonia. Eso es lo que hacíamos, 7 veintiunotras de los cuales uno de ellos permanente operaba en la Antártida, en la base de Madrid. Por lo tanto, uno tenía que llevar esquí permanente para aterrizar su dinero sobre la nieve. Los especulantes se desinaban una vez por año, y si no había nadie que quede un año, porque le pagaban poco, en realidad fue así, iba con los pilotos de la unidad durante 45 días y lo que llevábamos permanentemente. Esto era así, era cómodo, era agradable, era lindo. Hacer el vuelo comercial es lindo, uno interactúa con la gente. Salvo, año 78, conflicto casi con Chile, en donde la unidad tuvo que entregar sus aviones al resto de las bases de la Fuerza Aérea. Habiendo costal en Paso Río Mano, que es un pueblo que está a 50 kilómetros de la frontera con Chile, con un ruinóter en donde estábamos para apoyo logístico, para traslados sanitarios, se requería lo que requiriera la base que estaba operando en ese lugar. Bien, vamos al punto 2, porque no me da tiempo, cabros, que es la situación previa al conflicto. Y esto es importante, porque en general no se habla de esto, de la situación previa al conflicto. Y la situación previa del conflicto, para los cómodos, perdón, no voy para atrás. La población en general se enteró que había un problema a partir del 12 de enero del año no consentido. ¿Qué pasó ese día? Lo que transmitió un poco Marcelo. Desembarca el portavión de Noralco. ¿Por qué? El terror de Yurans. El terror de Yurans. En el puerto de Yurans para bajar a un señor que se llamaba Constantino Davidó, que era un chatarrero. Compraba y vendía chatarras. Que había hecho un contrato con la empresa, sale de la sociedad anónima de Dimurgo, para retirar una mañanera en Tesuso. Estaciona, baja a su gente, ve lo que tiene que hacer y ve lo que tiene que traer para sacar eso. Ese contrato fue en el año 79. Si no lo retiraba antes de los 72, perdía lo que había pagado. Por lo tanto, estaba urgido. A partir de este momento, la situación de Malvinas se va a empezar a complicar por situaciones de orden político. Tanto por los ingleses, el partido Bolsonaro, y tanto por la Argentina políticamente, para sacar una ventaja y o acomodar una situación que va a ser un problema de orden político. que va a terminar el día 2 de abril, cuando se produzca la recuperación de nuestras tiendas malvinas usurpadas del año 1833. Bien. Esta situación, a mí, Marcelo, primer teniente, ¿era posible? Para nada, absolutamente no. ¿Por qué no entendíamos que eso era así? Porque hay una situación de la política exterior argentina, que fue fantástica, que empezó en el año 1965, cuando las Naciones Unidas aprueba la resolución 2065, que ordena la descolonización de Malvinas a los ingleses. Meter esa resolución dentro de la resolución de 1514, que ordenaba la descolonización de todos los países que habían sido... Marcelo, por un tema nada más que... de que salgan las charlas. ¿Se acabó? Si puede hablar desde acá, va a salir firmado. ¿Está convencionado uno? Sí, sí, bueno, bueno, bueno. No tiene que ir. Es decir, la resolución 2065, ¿qué hace? Le ordena a los ingleses y a la Argentina sentarse a negociar. No le queda más remedio. Y empiezan las negociaciones. Negociaciones que van a estar de acuerdo con el partido político en que esté. Laboristas acceden, conservadores no acceden. Pero va a derivar en una cosa muy importante, que es el acuerdo de comunicaciones del año 1971, que firma la Argentina e Inglaterra, y que va a permitir, si todo va bien, que los ingleses puedan entregar la soberanía de Malvinas sin tener una situación política que enfrentar con los malvinenses. Y eso se llama, entonces, una gran estrategia de captación de voluntades de los malvinenses para evitar que en el momento en que se transfiera la soberanía no le ocasiona un problema dentro del congreso a los ingleses. Esta estrategia de captación tenía un punto muy importante, que era la comunicación. ¿Cómo lo comunicamos a los ingleses? Y se comunican a través de una columna lateral que era la A. Líneas Aéreas de Milagros. Líneas de la Fuerza Aérea para hacer el fomento y la comunicación de los pueblos en la Patagonia. Esto se estableció, entonces, en un primer momento. Hubo cuatro vuelos de aviones albatros que aterrizaban para rescatar gente. El primero de ellos en el año 71, que rescató un hombre que tenía una cirrosis galopante, que era un operador del Faro, y lo llevó a jugador de Bárbara. Hubo tres vuelos más en el año 71, para la misma tarea, para la misma actividad. Y la Fuerza Aérea implementa una pista de chapas de aluminio. Esa pista está destinada a Marambio y se la lleva a Maldina para que pudiera transar el Fóquer 27. El primer avión que aterriza en Marambio de la Fuerza de la Argentina del A. De la A. de un Fóquer 27. Posteriormente, los ingleses construyen una pista de 1.200 metros en Puerto Argentino, que es la que se utilizó durante toda la guerra. Hoy hay otra, que es la de Mont-Blesser, que es una pista mucho más grande para aviones de combate. Entonces, la interrupción del A. de en el esquema este, trae turismo. ¿Qué trae turismo? Plata. Beneficio para los kelpers o para los malinenses. ¿Qué lleva el correo? Cuatro meses, una carta de Londres a Malvinas. ¿Qué lleva más de 100? Frutas y verduras, eso es una estupidez para uno. Pero para que no las tiene, y que cada cuatro meses le lleve el barco con las frutas y la verduras, tener frutas y verduras frescas todos los días, es una oficina. ¿Qué le lleva también? Evacuación médica. Tengo una urgencia, va el avión, se va la persona. No la tengo, se queda. Atención sanitaria. Yo tengo que ver al ginecólogo, yo no. Porque hay un orólogo. Tengo que ir al orólogo, al orélico, y voy a Comodoro de Rivala, voy a la Pitalitán y todo. ¿No saben? Porque tengo comunicación. Posibilidades de ir a otro lugar y no encerrarme adentro. Bien. Atención sanitaria. Gas del estado. Es una tótera. No es una tótera. ¿Sabes cómo se le funcionaba? ¿Se le dice? Porque él te lo imaginaba. Quemando las turbas. ¿Qué es la turba? El estado preexistente del carbón. Es carbón que le faltan 500 años para hacer carbón. Tenían un carreno asignado, cortaban la turba, esperaban dos meses de secar y después la quemaban. Con eso se calificaban. Con cal estado, giro la perilla, prendo el fósforo. Tengo calificación. Una maravilla. Cosa estúpida para uno que en ese momento no lo veía para ellos. Dependía su vida de la carbón. Y peje con todas las naftas y todo lo que le daban. Y esto que era una especie de robarles la identidad. Porque una maestra que enseña castellano lo que está dando es una enseñanza de la cultura de nuestro pueblo. Le está diciendo cómo es ese esfuerzo. De qué forma vive. Qué es lo que hace. Eso es durante 11 años. Becas de estudios en el país. Gente que venía a hacer el secundario con la Universidad de Argentina. Y por último, el Servicio de Transporte Naval. Que llevaba todo lo que estaba en la carga importante para la ciudad de Madrid. ¿Cuándo duró esto? Once años. Once años. Estrategia en el largo tiempo de la Argentina que no hubo otra como una anterior. Es la estrategia que se implementó con energía tónica. Esa duró un poco más. La Argentina no nos caracterizamos por la estrategia de la Argentina. Nos caracterizamos por las cosas de todos los días. Por el problema de mañana. ¿Qué va a pasar con la Argentina mañana? No sabemos. Esto es una estrategia de 11 años. Y esta estrategia de 11 años tenía lo que está en la foto de acá abajo. No la van a ver, pero si se acerca lo ven. La bandera inglesa y la bandera argentina. Y los que están acá a la espalda son oficiales y superficiales de la Fuerza Aérea. Esto era lo que se venía después de 11, 12, 14, 15 años. La bandera argentina es marquista. Con otra, con dos, con Naciones Unidas, con Iglesia no importa. Esto era. Entonces, cerramos. ¿Ustedes creían que yo pensaba que íbamos a entrar en guerra en el año 71? Yo iba con mi humilde pilote a hacer el despacho, mi madre del despacho, me hacía un vuelo lave y escuchaba hablar en inglés. Eran los malineses que iban a Malvinas y volvían de Malvinas. Estamos acostumbrados a eso. La recuperación de Malvinas que hizo quebró lo que estábamos haciendo. Y el bendito problema es que Argentina. Hoy voy por allá y mañana voy por allá. ¿Cuándo voy a ir siempre para el mismo lado? Ese es el problema. Pero, en fin, esto tiene que ver con los míos, pero no tanto. Pero lo que lo transmiten es porque, en general, no lo conocemos los argentinos. Y es importante que se conozca que alguna vez en nuestra historia tuvimos una estrategia de largo tiempo para lograr lo que no pudimos lograr con la guerra. Bien, situación táctica. No te preocupes, cuando termine voy a empezar a saber cómo se hace. Bien, la situación táctica. La guerra de Malvinas, desde mi punto de vista, hay de bien discutibles con quien quiera, no tengo problemas, tiene dos batallas. La primera batalla es la batalla del primero de mayo. Porque los ingleses venían a hacer qué acá. Venían a hacer una demostración de fuerza. Yo vengo y le digo, porque tengo muchos músculos, al señor le pego un sopapo y le digo, bueno, ahora perdite. Eso es lo que se llama una estrategia, una demostración de fuerza. Y lo hicimos muy bien, realmente. El avión pública que la ciudad no va el primero de mayo, hizo 16 reabastecimientos en vuelo para llegar y volver a su punto de salida. Una operación fantástica. Pero tuvieron un problema. Un pequeño inconveniente que no lo tuvieron en cuenta. Porque decían que la fuerza de Argentina era una fuerza modesta. Y tenían razón. Los aviones que teníamos no eran de última generación. No eran aviones con todo el equipamiento radioéctrico para entrar en combate. Eran aviones de 20 años atrás. No subestimaron. Y a partir de las 12.30 del primero de mayo, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Sur, el brigadier general Crespo, el fallecido, ordenó unos ataques a la flota. 70 aviones de combate atacaron a la flota. ¿Y qué hicimos? Le quebramos el brazo a los ingleses. Se fueron para el otro lado. En estrategia, eso se llama ganar la batalla. Cuando el enemigo abandona el campo de batallas, el vénselo que se queda bueno en la situación fue de nosotros. Se replegaron 120 millas cuáles de cuerpo argentino. ¿Hacer qué? A preparar el escenario. Porque no lo tenían preparado. Y tardaron 20 días. 20 días en preparar el escenario. Bien. La segunda batalla para mí es la batalla de San Carlos, desde el 21 de mayo hasta el 30 de mayo, donde los ingleses se dan cercana a desembarcar. Y la fuerza aérea va a atacar con todo lo que tiene. De hecho, se va a llamar para ellos el valle de las bombas, con la cantidad de bombas que han decidido durante esta batalla. Y la parte final, después del 30, tiene dos o tres hechos importantes. Uno de ellos es los 70 misiones de apoyo que realizó la fuerza aérea para aligerar las condiciones de la defensa de Puerto Rico. 70 misiones de combate, que no costaron nunca. Y lo segundo, la batalla, fue el combate de Bahía Agradable cuando intentaron un desembarco último momento y fueron ferozmente atacados por la fuerza aérea, producieron de muchas bajas. No me acuerdo cuántas años, pero alrededor de 200 bajas, 180 bajas. Bien. En ese impasse se producen estas transmisiones que están acá. La primera de ellas es el 15 de mayo, que es una operación que hace el escuadrón del Regimiento 22 de la especie de raíz de los ingleses, que van a producir el ataque a la estación aeronave de Calderón, que estaba ubicada al norte de la isla de Gran Maldena. En esta isla que ustedes ven acá, que es la isla de Borbón, había un estacionamiento agrícola con una pista de 600 metros de tierra, un cerro atrás, y una casa al fondo. En ese lugar se establece la marina de guerra con su dotación, que va a llevar a este lugar, a partir del 1 de mayo, para sacarlos de la destrucción del bombardeo inglés, va a llevar cuatro tubos mestos y un Skyrim. Y la fuerza aérea va a llevar a su base de Darwin, uno se rompe en el aterrizaje, no recuerdo bien, y cinco que eran operativos, que están en ese lugar. Eso hacen entonces los ingleses, pensando que el 21 iban a desembarcar en el puerto de San Carlos, atacar eso, porque esto es un buen punto de observación de lo que piensan hacer el 21. Y así lo hacen. Esto es el gráfico de lo que es la isla de la pista, el cerro que está acá y las instalaciones. Y el día 15 de mayo, a las 2 de la mañana, desembarcan los comandos, marcan los blancos que quieren destruir, a las 4 de la mañana, la fragata, la mora, hace cañoneo naval sobre los blancos que están marcados previamente por los comandos. Después del cañoneo naval, hay un heli desembarco de 45 comandos ingleses sobre la isla, y terminan de hacer lo que no hicieron con el cañoneo. Los aviones que van a ver, tienen los impactos de armas de cumbio. De modo tal que, destruyen 9 aeronaves estacionadas, ahora son 10, discúlpenme, 11 con el Bucará que estaba destruido. Y, en el momento que estaban en eso, el pequeño destacamento de Infantería Marina 3 que estaba defendiendo la zona, hace flotar las bombas que había colocado en las pistas para evitar el desembarco total, pensaba que lo estaban invadiendo. Eso provoca una conmoción en los comandos, incluso hay un herido, y escapan rápidamente a los helicópteros que lo habían traído del portavoz, y se ríe y se va, se pliega rápidamente. De modo tal que, al día siguiente, queda, el personal de las fuerzas que han rescatado de un chirú, que lo llevan rápidamente a Puerto Argentino, se reponen los aviones destruidos que van a Darwin, y el 23 y el 29 de mayo se produce ataque, con bombas, hacia la pista y la zona de generación del 11. Bien, vamos al segundo punto, este que está acá, estos dos puntos, este punto y el anterior, son los puntos necesarios para dar cabida al otro que viene, por eso lo hago. El 23 de mayo se produce lo que se llamó la operación cuñal, tres miras, cinco despegan del río grande, uno vuelve por problemas técnicos, dos continúan rasantes, sin saber que en esta zona había un piquete de radar, que estaba el instructor Poverty, como dijo Marcelo, con gran capacidad de control del espacio elio, creo que en el 919 que tiene el transito a ello, detección de radar, y la fragata Promba de defensa. Eso se activa en su sistema de defensa, centro de información y control, despega una PAC, que es la que está esperando a esta escuadrilla. De modo tal que, cuando están rasantes sobre la isla de Borbón para atacar San Carlos, el numeral que es el teniente Borbón es destruido su avión y caen sus restos en la isla de Borbón. Si, o si le dan el sección, se sabe que este órgano es asesino, pero no se tiene la constancia de eso. Mientras tanto, el numeral de la escuadrilla regresa, lanza sus bombas y con toda combustión sale de la zona de peligro y no lo logra interceptar. Tenemos al teniente Borbón muerto en bombas de héroe de la guerra en la isla de Borbón. Bien. La segunda misión es el 24 de mayo, los plata y los oro, son dos espadrillas que salen desde San Julián por plata a las 10 de la mañana, tres aviones con bombas de mil libras que van a atacar, los plata, van a atacar a la salida del estrello. Este es el cordón de Borbón y los barcos que están estacionados a la salida. Así que entran por el sur para escapar. Y los oro tienen que atacar acá atrás. Por lo tanto, van a entrar directos para no someter su avión al impacto de la fuerza de defensa en esa zona. Entonces, entran los judías para escapar de un lado o por el otro. Esta es la operación, entonces. Cuatro minutos más tarde, los oros, los plata lanzan sus bombas mientras se están aproximando los oros. ¿Pero estaba el Pequete Radar o no estaba? Estaba el Pequete Radar. ¿Y qué hacen los Pequete Radar? Alertan a la patrulla de combate que van a interceptar, a los plata no, porque el oro al salir antes. Van a interceptar a los oros que están volando a casi mil kilómetros por hora sobre la isla de Borbón. Preparados, han hecho su control de tiro para lanzar sus bombas. ¿Están a cuánto del Estrecho San Carlos? ¿Qué instancia tienen acá? Un minuto, minuto y medio. Tienen algo listo para quedar. En un momento dado, el numeral 3, este es el 2, es el 3, le dice al 1, le arribaron al 2. El día cree que es el 2 de este cuadrilla. Y no le contestan. Le dice, le derribaron al 2. Cuando él mira para... ¿Qué le está diciendo el peor? Mira para la derecha, ve como el segundo misil le corta la mitad del avión al numeral 3, que le está pisando, y en el momento que lanza la copa y quiere enfrentar al enemigo para defenderse, se queda sin comandos. No tiene comandos, tú se coloca prendidas por todos lados, y lo próximo que ves son sus pies mirando para arriba. Bueno, se ha efectado rápidamente y exitosamente. Se escapan los plátanos, y esto es muy lindo. Sale bien el mayor púa, y sale bien el numeral Elía. El teniente Castillo, que está acá, cae en el mar, muerto en combate. Y el numeral 3, que es el mayor púa, fíjense cómo se mueve. Llega nadando a la costa. ¿Después de cuánto tiempo? Once horas en el agua, hasta lograr llegar a la costa, diciendo rescatados, por un teniente de la viva de la Marina, que ya no vive, como se llama, pero lo conozco personalmente, muy bueno. Bien. ¿Qué problema tiene el pieza de la fuerza de la escuela a partir de aquí? Hoy. Dos. Primer problema que tiene. Tiene un piloto, que ha sido derribado y que tiene que rescatar. ¿Por qué lo tiene que rescatar? Porque, la recuperación del piloto, el asegurarle al hombre, que ponga todo lo que tiene, porque sabe que lo van a rescatar, hace al valor exato. Hace a lo que el hombre pueda poner. Si a mí no me van a rescatar, yo no me voy a curar. Pero que pase a otro. Ahora, si yo sé que me van a rescatar, entonces pongo todo lo que tengo, para cumplir la misión. Que de eso se trata. Y aparte, tiene un segundo problema. El Capitán Díaz, que se ha aceptado, que se está destacando, se ha aceptado casi mil kilómetros por hora. El impacto con el viento, a mil kilómetros por hora, le provoca un problema en la columna, le descalabra la clavícula y el brazo. Así que está con la atención médica que le pueden brindar, pero no tiene las condiciones para salir de ahí. Por lo tanto, entonces, el jefe de Tom Mayor, el jefe de la Fuerza de la Sos, y del equipo, ordena rápidamente la recuperación del sujeto. Y lo hace, en primer lugar, el mismo 25, con un helicóptero que, de noche, traspasando combustible, le cae combustible en el piso, y le anula los sistemas de navegación y tiene que retornar. Al día siguiente, planifican, ¿qué vamos a hacer con esto? Planificar una misión que va a ser la del veinti... Yo digo veintiuno, es el día veintiocho, en realidad. ¿Qué va a ser esto? Un Fokker veintisiete, que se va a quedar a cien millas del objetivo y a diez mil pies para hacer la relay, o de retransmisión de las comunicaciones entre otras, que va ahora abajo y no puede escucharlo. Esta operación se hace el día veintiocho, la primera, y se hace en el San Julián. El San Julián está por acá. Cuando ustedes van a las Islas María de trabajar pasando por esta zona, todo esto se ve igual. ¡Todo! La misma altura, la misma diferencia, la isla chica, la isla grande, la islita, la islote, la isla grande, lo que quieran. Esto es igual. Así que si usted no está en el rumbo correcto y en el punto adecuado, no va a llegar, porque está volando bastante. ¿Y eso es lo que le pasó? Por eso, llegaron, esa tripulación, el día veintiocho, a esta zona, comunicaron, no se comunicaron con nadie y tuvieron que desplegarse. Yo estaba en el COPE 27, a cien millas, pues yo volaba los dos camiones, a cien millas, y nos volvemos a Comodoro cuando la velocidad se vuelve. Cuando llego, voy al local, el jefe escuadrón me dice ¿qué pasó? Y dije, ¿se salieron? Navegador Omega, para los que lo conocen, trabaja con señales de radio. y a la salida del sol, o a la caída del sol, de todos modos, ellos se perdieron porque fueron por acá abajo. Fueron por acá. Entonces digo, no, lo que pasa es que, cuando vuelan abajo, un tío puede pedir una cita. ¿Y usted qué sabe? Me dice, ¿cómo qué sé? Le digo, yo tuve vacaciones en Malvina. ¿Cómo? Año 79, yo tuve vacaciones en Malvina. En base a lo que le dije recién, una semana, parando en la casa mujer, con mi señora. Fueron. Y vi, esto que le estoy diciendo, en la final, con otras condiciones, la diferencia de altura de la orografía que tenía esta red. Bien. Y le digo, bueno yo, si hay otro vuelo, me quitaría ahí, yo era el que más experiencia tenía en el sistema, la otra situación tenía menos, la que tenía menos, pero con la madre, con la madre. Y, al día, esa noche me llaman, me dicen que mañana a las 10 de la mañana, al 29 tenía que despegar, a San Julián, ah, perdón, a Puerto Deseado, despegamos a la mía a Puerto Deseado, a las 13 me llaman, de la escuadrista, de la sección de búsqueda y rescate, que a las 14 tenía que despegar, a las 14 despegamos, el Fokker 27 se encontraba prácticamente a las 100 millas, para hacer el relight, de comunicaciones, y planificamos una, un perfil de vuelo como ustedes ven acá, una hora a nivel 100, una hora en descenso para lograr 4.510, y el resto del vuelo rasante. Más o menos faltando 30 minutos, uno vuela rasante y vuela arriba del mar, no ve nada, olvídense. Y, a 30 minutos, 20 minutos antes del vuelo, bueno, vimos por primera vez, una isla a la derecha. ¿Qué quería decir eso? Que si hubiéramos estado del otro lado, la isla no hubiera visto a mi tierra, cuando la vieron, nos venía en medio. Entonces, al salir desde Deseado, no quedaba más que ver la isla, desde el lado, a mi derecha. Si está la isla a la izquierda, estaba más, tenía que ir para el otro lado. Una isla, que es una isla salvaje, otra isla, otra isla, y al fondo, la isla es más grande, que es la isla de Borbón, y cuando está, haciendo pies secos, como decían los amigos de la Marina, el navegador me cayó, cero, cero. Una maravilla. Había modo fantástico. Subimos la pendiente, y cuando empezamos a bajar la pendiente de la costa, yo lanzo la comunicación, Calderón, Romeo 2, Romeo 2 por rescate 2, el otro la rescate 1, llamando, y en ese momento, miro a la derecha, buscando la pista, y veo un cucara apoyado a la nariz. Y le digo al teniente que estaba volando el piloto, dice, esa es pista, hay nariz, no me la veo. Seguí con el rumbo que venís, estamos así volando, seguimos el rumbo, hacemos una gota de agua, y entramos al final. Ahí sale Calderón y me dice, le ganamos el aterrizaje, estamos con sobrevuelo del helicóptero. Y yo le contesto lo que me salió adentro, me digo, pensé, yo voy a seguir hasta acá, y voy a aterrizar, porque el otro no pudo aterrizar, no pudo cumplir la misión. Ahora, si yo toco el suelo, yo ya cumplí la misión. Hicimos la gota de agua, andamos al final, al fondo de la pista de un cerro, eran las 4 y media de la tarde, bajándola el sol, la sal del parabrisa, de los pilotos de combate que usaban el corguero, anulaba la vista, así que vimos potencia, entramos, y ahí entramos al final, con unos 15 o 20 minutos de cola, y viendo la pista, con un tremendo agujero, que anulaba la mitad de nuestro helado de aterrizaje, la mitad de ese helado de aterrizaje, nos quedaba una franja muy chiquita de aterrizaje, para ponerla. Aterrizamos como pudimos, pusimos el avión, frenamos 30, 40, 50 metros antes del final de la pista, reversores a pleno, me dicen que corte los botones, digo, tiene un minuto para estar acá, están equivocados, y si no viene, me voy. Y me bajo el avión, le digo al teniente, que se cambie el posto del horno, y en ese momento aparece un Land Rover, se baja el mayor Cuba, y yo le digo, apagando el motor, el lugar de un perro único que queremos para volver. Y bueno, fue muy convincente el pobre Cuba, y paramos los botones, nos bajamos, tenemos que despegarse de noche, y yo no me di cuenta de lo que decía, de noche, y en el medio de la oscuridad, en el medio del campo, si no era miserable, el número de una pista, le dije a pedazo. Fuimos a la casa, un montón de cosas, me piden apoyo para el barmajete, y, yo hago mis cuentas de combustible y de peso, no podía despegar a peso máximo de despegue con el avión, porque la pista era un desastre. Recorremos la pista, a mí se nos tira el botín casi hasta el tope, en el barro cabidal. Había operaciones por dos lados, tres tomequillas por todos lados. Y le digo al mecánico, le digo, sacale 300 libras de combustible, que me damos a médico el avión, tres tanques supplementarios, no es ni asiento, tres tanques supplementarios, porque no daba la autonomía para ir y volver. Aligeramos combustible, y le pudimos llegar a la rueda, dos pilotos, un técnico, y un soldado, que estaba con un problema grave, no sé qué problema, no me acuerdo lo que tenía. Y también trajimos los restos del teniente Volponi, como lo íbamos a ver acá. El teniente Volponi era el único caído en combate de la fuerza aérea que estaba enterrado en territorio continental hasta hace poquito, donde llega el capitán Castañeda, que a través de Eurekian, lo trajeron los restos del teniente alrededor de la mesa. Bien. Cinco y media, centro y cuarto, no recuerdo, noche cerrada, vamos al avión, subimos, pongo en marcha el avión, con una herramienta agarrada en la boca, controles, patatines, esto que el otro despegue el tol. ¿Cuántas veces yo hice despegue el tol con mi avión? Yo estoy contando, ¿qué significa? Este avión tenía esa capacidad. Tren fijo, muy duro, muy insistente, y capacidad para despegar el tol. ¿Qué significa? Significa que yo voy a despegar con 30 grados de flab, con toda la barra de comando atrás, potencia pleno, y en el momento que el avión solo despegue, porque el avión despega solo, es una monada para que despegue. ¿Cuándo lo hace? Cuando supere la velocidad. En ese momento, el avión va a despegar solo. Es la mínima electricidad posible para que el avión con ese peso pueda despegar. Para eso está preparado. Yo le he dicho la sola vez, la cornicera, llevando un general, que era el jefe de la novena brigada aérea, pero hace mil años. Pero no fue como él. Así que bueno, completadas las condiciones, prendimos las luces de aterrizaje, potencia pleno, la barra de comando todo atrás, cuando el avión empezó a salirse de los frenos, porque no se reparaba, suelto los frenos, mirando hacia adelante, el avión empezó a moverse del barbolado para el otro, lo controlaba con los pedales, y la situación que pasa, o a continuación, tengo grabada, es que hasta la altura del pozo, yo veo que las luces se van para arriba. Se van para arriba. El avión se quedó solo. No lo había experimentado nunca de esa manera. O sea, hay una situación distinta de lo que cada uno hace. Cuando uno lo va a despegar, tira la palanca para atrás. El avión se quedó solo. Cuando yo vi las luces, que se la fijaba una nube adelante, ahí aflojo la presión del comando, permito que logre 70 nudos, porque los 70 nudos, la velocidad de mínimo controla el aire. Se me para un motor entre los 60 y los 70, yo no tengo control direccional del avión. Me gana la fuerza del motor. Así que, bueno, giro con 70 nudos, giro a la derecha, vamos estando el avión y hacemos un vuelo resante, igual que este movimiento. Hasta 10.000 pies, hicimos comunicación con el control. El combustible no me permitía regresar a Comodoro Rivadavia, porque había tirado el combustible en la pista. Así que, estuve con el deseado, con el deseado, bajamos todo lo que había de la línea, y eso ya está. Los restos del deteniente Morcone, se subieron al Corco 27, se fueron al Corco. Y nosotros, con una paz y una serenidad en la Biblia, nos fuimos a Comodoro Rivadavia. Y cuando salió a mi casa del auto, decía, pero yo viviendo otro, en Malvina. Vi las caras de los que estaban ahí adentro hacía mes y medio, y ahora veo gente que va a tomar un café, o que está en el mansilio, y voy a suponer el carro. Cosas locas, también mías, las cosas clases son locas. Bien, voy a mostrarles ahora, cuando llegué a mi casa esa noche era lo mismo, pero ¿saben por qué? Porque, si bien mi actividad en la Biblia, desde entonces, la 14 de junio, fue exclusivamente dedicada a la guerra, esto me permitió saber que yo había contribuido con la parte de la antigua. Un granito chiquitito, pero había contribuido con eso. Y eso me dio paz y tranquilidad. Bien. Bueno, esto ya pasó. Esto también pasó, se ve que agarré otra, o estoy haciendo más, no sé qué estoy haciendo. Ahí voy, alá. Este, no sé qué hice, pero bueno, no importa. creía que tenía las fotos de... 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 que no las tengo. Bien. Conclusiones. Esto que ustedes tienen acá, son los 55 muertos de la Fuerza Aérea, en combate, y... yo salgo de la escuela de... de Comodoro, y voy a Palomar. Y en Palomar, voy a volar 630, hice el curso con el... con el papá de Carlos, hicimos el curso a punto de 630, y me dio la visión de la vida que lo tenía. Yo era muy volador, ¿no? Tenía más de 4.000 horas de vuelo, era comandante de FUV-27, era comandante de Bilote, y volaba y lo que cantaba. Pero cuando llegué a Palomar a la batalla después, fue... otro vecino, de actividades operativas, que el vecino era algo que yo no conocía, y me complementó profesionalmente. Hacer la oficina en un vuelo, con la acción de combate, atravesar el pincelano preparado con Marambio, lanzamiento de cargas, lanzamiento de paracaidistas, búsquedas de rescate, tener que estar preparados para hacer buques de rescate, es decir, de la gana, para la circulación. Tiene una capacitación muy importante, es decir, me complementó profesionalmente de una manera fantástica. Me voy de Palomar a la escuela de guerra, y en algún momento, a mí los minutos faltan, cuando quieran ya terminan. En algún momento de mi curso de escuela de guerra, por algo hice un trabajo, o porque yo quería, no me acuerdo por qué, pero yo trabajo sobre qué hace o qué motiva al hombre a ir al combate. La primera vez como fui yo, y para ver cómo es, para no quedarme afuera, qué sé yo, puede haber muchas motivaciones. Pero, cuando a la segunda vez, en vez de cuatro aviones, viene uno o ninguno, cuando hay que llevar la ropa del que se cayó en combate a la casa y decirle a la mujer, o cuando a uno le dan una carta para entregar cosas a su abuelo, son situaciones en las cuales los minutos que uno vive son minutos de una tensión tremenda, y que uno los vive como una película. Para el piloto el transporte es más tranquilo, es más de otro modo, pero para el piloto que vuela un avión de combate que tiene que enfrentar al enemigo, la cosa es distinta, no es lo mismo, es otra cosa. Son segundos de tensión, que entra, que sale, que no lo bajan, que no lo bajan, que están. Entonces yo me puse a imaginar por qué los pilotos, y estos están todos los competentes, hicieron lo que hicieron durante la guerra de Maldena. Y ahí, até una serie de cosas. Yo creo que fueron compromisos, y esto es lo que quiero transmitir a los cadetes del colegio. Quiero que fueron compromisos. El primer compromiso es el que uno tiene con la institución que le dio vida, que lo tomó, que lo tomó con 17 años, y lo largó con 58 años, que lo hizo profesional, que lo hizo un hombre de bien, que lo hizo un ente económico, que tuvo su familia, sus hijos, sus amigos, la vida social. Preguntó, ¿cómo puedo ser yo para no responder cuando me piden que haga lo que tengo que hacer? Es un compromiso muy probable. El segundo compromiso tiene que ver con la escala jerárquica, con el engranaje fantástico que fue la Fuerza de Azul en la guerra de Maldena. Un engranaje que estaba conectado con más detenidos. En mi tripulación, yo era primer teniente, con piloto de la teniente, y el que estaba atrás era su oficial. El avión que despegaba, el A4 o el engranaje despegaba, despegaba el piloto con el mecánico, con el armero, con el cocinero, con el tipo de la torre, todos iban a abrir el avión, porque se sentían parte de la guerra. ¿Cómo iba a volver ese hombre que no enfrentar la situación? ¿Cómo iba a decirle, mire, no sé si es por qué? No podía. Hay una jerarquía y hay una estrechez en las relaciones que nos condicionan permanentemente. El piloto de Hércules, mientras le llaman el puerto argentino, el que lo estaba viendo era un primer teniente o un hijo comercial. ¿Cómo hacía para no responderle a ese hombre? ¿Cómo hacía yo para no cumplir con lo que tengo que hacer cuando tengo un tipo más joven que yo, de la barba único, de menor jerarquía? Es decir, hay un enhebrado de cosas que a uno lo encierran dentro de esa jerarquía y no le permiten salirse de eso. Segundo elemento. El tercer elemento tiene que ver con el compromiso que uno tiene con la sociedad. Cuando uno era chico, y a mí me pasaba cuando usaba guardón polvo blanco, porque yo soy de la escuela pública, y le hablaban de las malvinas, y los frugleses, y las malvinas, y las malvinas, y las malvinas, 1833. Cuando uno oscura la bandera y le dicen defender la bandera hasta perder la vida y uno dice, si juro, en ese momento capaz que no está consciente de lo que está haciendo. Pero cuando hay una guerra la cosa cambia. Ya es otra cosa distinta. Ya estamos hablando otro diálogo. Es otra cosa diferente. Y ustedes saben que la nación nos arma para eso. Nos da los aviones, los tanques, el armamento, los buques, para que la defendamos. Y no es porque ellos quieren hacerlo. Es porque es mi trabajo, es mi obligación, es mi deber hacer. bien. Y el último punto tiene que ver el compromiso que tiene la institución para consigo mismo. La fuerza aérea para consigo mismo. Ustedes saben que el ejército argentino nace en 19310, se crea con la patria y tiene una presentencia a lo largo de toda la historia de la patria. la Marina Argentina tiene su día y no surge porque es anterior, pero tiene su día con la batalla de Montevideo, la batalla del museo también se la conoce en 1814. y lo considera su día fundacional. Es decir, que ha vivido la etapa de combate. La fuerza en el año no la vivimos. ¿Por qué nacimos el ejército? En el año 45. Necesitábamos probarnos que éramos capaces de que teníamos lo que teníamos que tener para hacer lo que teníamos que hacer. ¿Teníamos poco? Sí, teníamos poco. ¿No eran adoptados? No eran adoptados. ¿Pero qué teníamos? Más doble. Eso fue lo que logramos durante la guerra de Malvinas. Demostrarnos a nosotros mismos que éramos capaces. Y esto tiene que ver, y es un resumen que lo hago porque el capitán... ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? Acá. El capitán dijo que tenía una batería que se va a tener que hablar con de valores. Ética y valores. Ética y valores. Bien. Yo tengo un resumen de esto. No está escrito en el trabajo que le di a Carlos, pero yo lo saco de otras cosas y digo, ¿Por qué la fuerza en el año hizo lo que hizo? Y la conclusión más certera mía, que entré incluso dentro de la Comisión Naval y todo lo que hemos nacido. ¿Por qué? Porque éramos hombres de honor. ¿Y qué hace el honor? Nos obliga a cumplir el servicio. Aquel que no cumple el servicio no es problema. Es un hombre que tiene vergüenza de lo que hace. y nuestros veteranos no tienen vergüenza porque hicieron lo que tenían que hacer para adquirir la patria. Esos son nuestros testimonios. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.